Dicen que yo soy un loco Nada más porque te quiero Que me hace falta sentido Que no vas a estar conmigo Que más da que me critiquen Que hablen, que griten Es que por ti estoy dispuesto a juntar La arena en el mar Y bajar las estrellas del cielo Porque te quiero agradear hasta más No poder, no me importa sufrir Y si debo morir, pues me muero Pero cerquita de ti Bendiciendo tu nombre, mi amor Porque te quiero Porque te quiero Ya sabes que es para ti, chiquitita Dicen que estoy delirando Que seguro es mi fracaso Pero la fe no he perdido Tú estarás entre mis brazos Que pasan, que me critiquen Que hablen, que griten Es que por ti estoy dispuesto a juntar La arena en el mar Y bajar las estrellas del cielo Y bajar las estrellas del cielo Porque te quiero Porque te quiero Arranquear hasta más No poder, no me importa sufrir Y si debo morir, pues me muero Pero cerquita de ti Bendiciendo tu nombre, mi amor Porque te quiero